En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito personal de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas lograron la captura de cuatro personas. Mediante diligencias de registro y allanamiento, funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de la banda delincuencial Los Pelos de Burra, logrando la captura de las cuatro personas. Al cabecilla identificado como José Luis Mieles Muriel, alias El Gordo, la campanera Damaris Milena de la OZ Zúñiga, alias Pelo de Burra, el logístico Haider Enrique Cotes Ortiz, alias El Nene, el ejecutor del hurto Luis Rafael Arrieta Gómez, alias El Bordi, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles. Según indicaron las autoridades, esta estructura delincuencial se dedica al hurto en diferentes modalidades.